Repleta de sensualidad y violencia gráfica, Saltburn dejó una grave huella en el panorama cinematográfico del 2023 hasta su último fotograma. Esta es la verdad sobre su impactante final y cuidado, se avecinan spoilers. Saltburn comienza en lo que parece ser aproximadamente la época actual con Oliver Quick reflexionando sobre su relación con Félix Catton. La película retrocede hasta el momento en que ambos se conocieron en Oxford en el 2006. Como la mayoría de los estudiantes de la universidad, Félix es rico, mientras que Oliver es uno de los pocos estudiantes becados. Supuestamente el padre alcohólico de Oliver ha fallecido y él no tiene ningún interés en volver a casa con su madre drogadicta. Sintiéndose mal por su nuevo amigo, Félix invita a Oliver a pasar el verano en Saltburn, la fastuosa finca de su familia. Allí Oliver conoce a la familia de Félix, Sir James, su padre distraído, Elspeth, su madre Snob, y Benetia, su hermana depresiva y bulímica. También vive en Saltburn el primo de Félix, Farlake, Stark, quien es un estadounidense birracial que está desesperado por aferrarse al estatus de su familia británica y ya tiene una relación antagónica con Oliver en la escuela. Oliver está obsesionado con Félix y cuando Benetia y Farlake intentan dejarle claro que Félix solo lo ve como un juguete temporal con el que jugar, responde metiéndose con ambos de forma perversa. En el último acto de la película, la familia Caton prepara una gran fiesta de cumpleaños para Oliver en torno a Sueño de una noche de verano, pero Félix se da cuenta de las manipulaciones de Oliver. La mañana anterior a la fiesta lo lleva de visita sorpresa a casa de sus padres. Contrariamente a las tristes historias de Oliver, sus padres están vivos, son amables, de clase media y aparentemente no son adictos. En la fiesta a Félix le disgusta la falta de honradez de Oliver y no quiere estar cerca de él. Aún así, él le sigue la pista en el laberinto de Saltburn para declararle su amor. Después de la fiesta, el cuerpo de Félix aparece muerto en el laberinto. Sir James y Elspeth intentan actuar como si todo fuera bien, pero Venecia y Farlake no pueden mantener esa ridícula fachada. Después del funeral, Oliver se acuesta esencialmente con la tumba de Félix. Poco después de la muerte de su hermano, Venecia se suicida y mientras Elspeth quiere mantener a Oliver cerca, Sir James quiere pagar a su invitado para que abandone Saltburn. Pasan los años y la película nos devuelve al presente. Sir James muere y un Oliver más viejo se reúne con Elspeth. Ella lo recibe de nuevo en Saltburn con los brazos abiertos, pero efectivamente cae enferma y acaba con respiración asistida. Se revela que la narración inicial de Oliver está siendo entregada a una Elspeth incapacitada. Oliver confiesa que mató a Félix envenenando su bebida antes de arrancar el soporte vital de Elspeth. Con toda la familia Caton destruida, Saltburn está ahora en posesión de él, y lo celebra consumiendo cocaína y bailando desnudo alrededor del edificio. La premisa de Saltburn hace que parezca fácil compararla con la reciente oleada de sátiras oscuras sobre los que tienen y los que no tienen, como Parasite o The Menu. Aunque Saltburn encuentra material del que reírse en las excéntricas debilidades y actitudes incómodamente insensibles de los adinerados Caton. Su actitud hacia la clase alta es mucho menos cruel que la de otras películas de este tipo. Esto se debe en gran parte a que el villano final no es un rico ni una fuerza sistémica mayor. Es Oliver, un intruso de clase media. La simpatía que Oliver pudiera suscitar inicialmente como forastero se pierde tanto por sus retorcidas acciones como por su falta de relacionabilidad psicológica. Si consideramos Saltburn como un comentario sobre las clases sociales, el hecho de que Oliver mienta diciendo que es pobre y que lucha cuando en realidad solo siente envidia de los que tienen más que él podría parecer incluso un mensaje reaccionario. No obstante, algunos críticos han calificado la película como comerse a los ricos. La lógica es que, aunque Oliver parezca más sociópata que sus adinerados anfitriones, a la gente le siga divirtiendo ver cómo destruye poco a poco a esos tontos Caton pasados de moda y reclama a Saltburn para sí. Es importante reconocer que Saltburn tiene lugar en Inglaterra donde las cuestiones de clase se tratan de forma diferente a como se tratan en Estados Unidos. Mientras que el capitalismo estadounidense se basa en la idea del sueño americano en el que cualquier persona de cualquier origen puede llegar a triunfar si trabaja lo suficiente, las estructuras de clase británicas se tratan con una línea mucho más rígida entre castas. Esto es especialmente visible en instituciones como Oxford, donde un estudiante becado como Oliver sobresale por completo. En ese contexto cultural, es posible que los británicos sientan una catarsis aún mayor al ver a Oliver encontrar la forma de elevarse por encima de su posición independientemente de los retorcidos métodos con los que lo consiga. En Estados Unidos, las historias de personas que alcanzan enormes cantidades de riqueza mediante métodos controvertidos son comunes y populares, por lo que este aspecto de la película resulta un poco más básico y menos satisfactorio al otro lado del charco. A lo largo de la película, Solburn reconoce este choque cultural a través del personaje estadounidense de Farley, uno de los personajes secundarios más complejos de la película que intimida a Oliver para hacer valer sus conexiones con el privilegio dentro de la estructura de clases británica. Pero la posición de Farley es muy condicional y su familia hiper privilegiada sigue tratándolo como aún extraño. No hay duda de que esto se debe a su condición biracial, pues aunque las jerarquías de clase están algo menos arraigadas en la psique estadounidense, las jerarquías raciales están fijas a ambos lados del Atlántico. Aunque Solburn invoca muchas conversaciones sobre la clase social, la principal fuente de dramatismo de la película son los sentimientos de Oliver hacia Félix. En la narración inicial de la película, Oliver afirma que quería a Félix, pero que no estaba enamorado de él. Tanto Oliver como Félix hablan de amor mutuo a lo largo de la película y, al menos en el caso de Oliver, eso va más allá de ver a Félix como buenos amigos y se convierte en una clara fijación sexual homoerótica. Al final, Oliver declara que en realidad odiaba a Félix y que sus sentimientos le llevaron en gran medida a causar estragos en el clan Caton. Por supuesto, hay mucho que debatir sobre lo que Oliver considera exactamente amor. Da la impresión de ser un completo sociópata carente de empatía hacia los demás y que no duda en manipular cruelmente a la gente que le rodea. Por eso, puede que sea totalmente incapaz de sentir amor tal y como se define tradicionalmente. Aunque tanto si sus sentimientos pueden llamarse amor como si no, lo cierto es que está lleno de pasión y obsesión. Además de la atracción sexual que siente por Félix, gran parte del deseo que siente por su amigo tiene su origen en la envidia. Oliver desea el estatus social de Félix, su riqueza y su capacidad sin esfuerzo para encandilar a todos los que le rodean. Al final consigue tomar para sí todas las antiguas pertenencias de Félix, pero hacerse con las fortalezas personales de su víctima es algo totalmente distinto. Con un protagonista tan psicológicamente ambiguo, Saltburn suele aspirar más a conmocionar e intrigar que a crear una conexión más profunda entre el público y sus personajes. Aún así, hay una escena hacia el final de la película que destaca por dejar entrar en escena una emoción más genuina. Es más, la secuencia también sirve como la broma más mordaz de la película sobre la clase alta británica. La mañana en que Félix ha sido encontrado muerto, Sir James y Elspeth siguen negándose a abandonar sus planes preexistentes a pesar de la muerte de su hijo. Reunidos en la mesa del comedor, los padres solo quieren hablar de lo estupenda que fue la fiesta de cumpleaños de Oliver mientras comen pasteles de carne. En cambio, Farlig y Venecia reaccionan a la muerte con lágrimas de verdad. Cuando Farlig intenta hablar de lo absurdo y cruel que es actuar como si no hubiera pasado nada, los padres responden con órdenes de que coma tranquilamente su almuerzo y no empañe la comida con sus emociones. Los padres representan la actitud estoica de mantener la calma y seguir adelante, hasta un extremo cómicamente mal sano. Incluso fuera del contexto cultural específico, esta escena golpea con fuerza debido a la lucha universal por fingir que las cosas son normales ante la tragedia. Dada la necesidad consciente de evitar spoilers sobre los numerosos giros de la película, el reparto y el equipo de Salvern no han hablado directamente sobre el final de la película a finales del 2023. Aunque Emerald Fennell ha comentado los temas generales del film, ofreciendo algunas ideas útiles sobre cómo procesar el final de la película además de los que no comenta abiertamente. Al hablar con Vogue, la cineasta evitó responder a preguntas sobre el modo en que la película aborda el racismo, el sexismo y el clasismo considerando estas cuestiones políticas secundarias con respecto a su enfoque principal. Explicó, En realidad es una película sobre el primer amor. Generalmente, porque soy bastante simplista, pienso que todo tiene que ver con el sexo y creo que nuestra fetichización de la casa de campo y los títulos es completamente sadomasoquista. Continuó hablando de algunas de las complejidades de la humanidad que inspiraron la película, diciendo, Estoy totalmente obsesionada con cómo nos relacionamos con cosas que queremos y deseamos y que también odiamos y sabemos que son inalcanzables. Cosas que sabemos que nunca nos devolverán el amor, ya sea una persona, una casa o una cultura. Y aún así, no podemos dejar de sentirnos desesperadamente atraídos por ellas. Mi pregunta es, ¿por qué? Las imágenes de la culminante fiesta de cumpleaños temática de Oliver sobre el sueño de una noche de verano han estado presentes en todo el marketing de Saltburn, así que aunque los dramáticos acontecimientos de la fiesta siguen siendo material de spoiler, el equipo de la película ha podido hablar de los elementos de diseño de la secuencia. En las notas de prensa de la película, la diseñadora de producción Susie Davis explicó, Había muchos elementos de diseño que queríamos aportar a la fiesta, elementos que debían dar la sensación de llevar años en la familia. Davis continuó explicando la elección de incluir la imagen bastante fuera de lugar de un cerdo asándose en un espetón en el fastuoso evento, diciendo, Y luego, para contrastar, hablamos de poner el cerdo ligeramente grotesco en el asador rodando delante. Se trataba de la yuxtaposición de lo surrealista, lo siniestro y lo colorido. La diseñadora de vestuario Sophie Canale también se sinceró sobre el traje de cornamenta de Oliver explicando que surgió del deseo de darle un aspecto mítico. También señaló el contraste entre los diseños intensamente enjollados de los trajes de Venetia y Elspeth, frente al traje más perezoso de Félix, diciendo, Tienes a todos los demás en la fiesta con vestidos de baile, corbata negra, disfraces o vestidos de pacotilla, pero Félix solo lleva sus jeans y un chaleco. Luego se ha puesto un par de alas y ese es todo el esfuerzo que va a hacer. Hablando en las notas de prensa, antes de la huelga, sagaftra Archie Madequine, que interpretó a Farley en la película, describió el efecto dramático que la fiesta tiene en la historia. Observó, A lo largo de la película hay algo shakesperiano en Saltburn y los Caton, y todo cobra vida esa noche. Otra clave para entender Saltburn son sus conexiones con el romance gótico y las historias de terror. Fennel citó varias novelas góticas como Rebeca de Daphne du Maurier como influencia en las notas de prensa de la película. Según The Standard, en las proyecciones de la película ha ido más lejos al describir el horror del largometraje como algo parecido a un film de vampiros, diciendo, Ciertamente, metafóricamente, es una película de vampiros. Trata de lo que hacemos cuando estamos completamente enamorados de algo o de alguien. Y espero que forme parte de la tradición gótica clásica en la que el amor y el odio están muy, muy unidos. Mientras comentaba algunos elementos de la trama de la película tras una proyección en el Museo de la Academia de Los Ángeles, Fennel profundizó en cómo la metáfora del vampiro se aplica a Oliver. Según Deadline, sus comentarios destacaron cómo Oliver tiende a absorber las cualidades de la vida que desea de quienes le rodean del mismo modo que un vampiro chupa la sangre de un mortal. Por su parte, los Caton hacen lo mismo con otros personajes de la película. Posiblemente el ejemplo más claro de este comportamiento sea el trato conflictivo que Elspeth da a su atribulada amiga Pamela a lo largo de la película. Como informa Gold Derby, Fennel explicó su mayor objetivo para la película tras otra proyección en Los Ángeles para la consideración de los premios. En una sesión de preguntas y respuestas moderada por Clayton Davies de Variety, dijo que quería que cada persona que la viera sintiera algo al respecto, aunque no la disfrutara del todo. Explicó, Odiarla, amarla, excitarse, asustarse, lo que sea que te haga sentir. Quiero que la gente sienta algo. Esa es la razón por la que haces una película y no un programa de televisión o escribes un libro. Hablando con Movie Maker, Fennel explicó que la gran cantidad de desnudos y escenas sexuales de la película también pretendían provocar una reacción inesperada. Explicó que la desnudez en pantalla se trata de pena o triunfo en contraposición al erotismo. Por esta razón, las escenas de sexo habituales de la película se centran principalmente en los rostros de los actores, mientras que la desnudez real se produce en momentos más emocionalmente catárticos de la película, como el comportamiento de Oliver ante la tumba de Félix o su baile victorioso después de reclamar Saltburn para sí. Que Fennel haya transmitido con éxito estas ideas a su público depende del espectador, pero con algunas de las escenas e imágenes más impactantes que han llegado a la pantalla este año, seguro que Saltburn provocará una reacción en cualquiera que ponga los ojos en ella.